Es interesante, espero que no baje de nivel. Yo pensé que nos iba a contagiar el síndrome de Vázquez-Mota y que se iban a ir a la mitad. Pero no, ya vi que... Al revés. Y tengo un pequeño trabajo escrito, pero quiero, como hoy te escuché o supe, de un, de esos gobernantes del siglo XX en Sudamérica, un general en los tiempos de las dictaduras, que le hicieron un discurso, pero él quería decir algo propio. Y entonces, cuando lo pasan al micrófono, dice, antes de hablar voy a decir unas palabras. Y yo digo, antes de hablar voy a decir unas palabras. Quiero decirles primero que cuando el magistrado Jorge Fernández Sousa me invitó y le dije que sí, aceptaba venir a esta reunión y hablar de este tema de la justicia, que es fundamental para este país, como ya estamos viendo. Y cuando acepté, no sabía yo todavía que el licenciado Andrés Manuel López Obrador me iba a decir que por segunda vez me saco la rifa del tigre. Y que me invitaba a ser profesor. La verdad es que me puse a trabajar en una presentación, ya saben ustedes que están presentándose en las distintas áreas de la futura administración de justicia, están presentándose junto con el licenciado en algunos lugares. Y a mí me toca mañana, tanto el magistrado como el doctor, a quien nos están invitados, espero que ellos veamos, algunos abogados estarán presentes. No va a ser un acto público porque estamos en veda electoral, pero va a ser un acto ante juristas, abogados, porque es una presentación de un programa de procuración de justicia. Así es que no me dio tiempo de preparar algo para esta reunión y desenvolvé un tema que no deja de ser de actualidad. Y al que me voy a referir, ya no, me decidí ya no leerlo, pero sí referíme a él muy brevemente. Sin embargo, antes quisiera hacer algunas breves menciones. Primero, la reforma de 2008, que modificó tanto nuestro sistema penal, especialmente en procesal penal, es una reforma que se le tituló la reforma judicial, la reforma penal, y que algunas veces no ha calificado como una reforma policiaca. A través de esta reforma, que tiene dos caras muy bien identificables, por un lado, le da a la policía muchas funciones y muchas facultades, y sienta las bases, pone los cimientos para un sistema autoritario, para un sistema que si quiere llegar, hace uso de la fuerza, va a encontrar las instituciones y los caminos preparados. Y por otro lado, pretende ser una reforma muy novedosa y nos presenta los juicios orales y lo que han llamado el procedimiento de confrontación, de acusación, acusatorio, como una novedad frente a lo que se llamaba el procedimiento inquisitorial. La verdad es que esa reforma no ha sido pensada para América Latina. Es una presión que ha venido, una exigencia que ha venido dándose desde hace algunos años para que todos los países latinoamericanos nos uniformemos en un sistema de procedimientos penales que nos imponen la USAID y otras fundaciones y organismos norteamericanos para que adoptemos un sistema similar, parecido al de los Estados Unidos y para que vayamos, para que vayamos, pienso yo, este ya es un mal pensamiento mío, para que vayamos acostumbrándonos a ser un protectorado o una corona. Y uno de los caminos ha sido el de la reforma de algunas instituciones. Lo han intentado en materia parlamentaria. Hubo una época, ya se superó esa, pero hubo una época en que estaba empeñado, había una gran corriente de pensamiento y un de fuera y de dentro y había un empeño en que México se convirtiera en un sistema bipartidista, dos partidos muy parecidos, el PAN y el PRI eran destinados para eso, que fueran los que llevaran a cuestas los procesos políticos. No lo pudieron hacer. Y ahora están empeñados y han avanzado mucho en establecer un sistema de juicios en los que la oralidad, la inmediación, la unificación del procedimiento en un proceso que no se interrumpa para que nuestros procesos se parezcan a los que vemos en esos programas tan bonitos de la ley del orden, donde todo sucede perfecto y donde todo se resuelve por un jurado ante el juez. Por ahí van las cosas. Esa es mi percepción. Y por tanto, muy bien dijo John Ackerman, ya está aprobada esa ley, pero por lo menos tenemos que saber cómo viene. Ya están las modificaciones en la Constitución. Bueno, se dieron en 2008 para que se terminen los procesos para implementar en todo el país los juicios orales. señalaron un tope en el tiempo que es 2016. Y ahí vamos experimentando. Ya señaló el cambio que puso como ejemplo ese caso de tres jueces que en un juicio oral en donde está el defensor y el acusador en frente de los jueces y donde el acusado es nada menos que el que había matado primero a la hija y luego a la mamá y que por lo que ustedes quieran y manden por errores del Ministerio Público de la acusación, por habilidad de la defensa o por lo que sea los tres jueces estaban casi estrenando el procedimiento oral lo absuelven y se les viene el mundo encima a ellos pero el acusado se va y se desaparece ya ellos los procesan y los cobran y cuando se defienden la verdad es que tenían razón de alguna manera ellos dicen bueno nosotros no conocíamos el procedimiento el procedimiento se siguió por otra autoridad por otro juez y nosotros vamos a resolver de acuerdo con el sistema de Chihuahua vamos a resolver con lo que escuchemos aquí en el juicio y aquí pues lo que escuchamos es que el Ministerio Público no aportó no dio las pruebas suficientes eso quiere decir que no es que sea el procedimiento oral mejor que el procedimiento escrito o oral escrito que tenemos ahora que no es eso es otro el problema de fondo es el de capacitación el de preparación y el de honradez en el funcionamiento puede ser comprado un juez en un juicio oral como es comprado un juez en un juicio en un procedimiento escrito entonces tenemos que pensar primero por qué esa reforma tan drástica nosotros tenemos nuestra propia tradición jurídica que nos viene del derecho romano del derecho español francés italiano por qué de pronto casi sin objeción establecen un nuevo procedimiento que trastoca todo ciertamente nuestro sistema necesita muchas reformas y hay que arreglar muchas cosas pero así para empezar de cero no podíamos haber intentado corregir esa es una primera reflexión otra otra que me interesa mucho y probablemente pueda salir de aquí una interesante reflexión recíproca no diré yo debate es el de la autonomía del procurador de justicia miren ustedes yo fui partidario de que el procurador fuera autónomo porque toda mi vida he militado en la oposición durante muchos años en el PAN y luego cuando llegaron los empresarios al PAN y se alió con Salinas pues me salí con otros compañeros pero siempre he estado en la oposición estuve en el gobierno seis años con el presidente y desde el punto de vista de la oposición causa un gran impacto el que el procurador sea una herramienta política del presidente de la república como los casos que muy bien citó el doctor se usa para perseguir enemigos políticos en el caso de esos seis años en que yo fui procurador les puedo asegurar que nunca en ningún momento hubo un indicativo una consigna una recomendación ni siquiera nada hubo libertad técnica del procurador yo podía resolver qué asuntos se mandaban a no ejercicio y en qué asuntos se ejercía la acción penal de acuerdo con los elementos que yo tenía a mi alcance hubo respeto por parte del titular del ejecutivo del distrito federal y respeto del procurador pero me di cuenta de algo que quisiera cuando menos que considerarnos para ese tema de la autonomía total del procurador que fuera electo por el senado por una combinación de propuestas alguna fórmula que no dependiera del poder ejecutivo imagínense un país o un estado en la república o el distrito federal con un gobernante en el titular del ejecutivo de un grupo político y un procurador que no depende de él que surge de otras fuerzas de otra combinación de fuerzas políticas les aseguro que va a haber rivalidad choque enfrentamiento celos cuando menos puntos de vista diferentes y si alguno de ellos es perverso si el procurador tiene una inclinación de enemistad en contra del jefe del ejecutivo pues puede hacerle la vida imposible quien es el responsable de la gobernabilidad de una entidad del estado nacional o de un estado de una de las 33 32 entidades que integran la generación incluido el de pues el responsable de la gobernabilidad es todo el sistema pero encarnado en el titular del ejecutivo y si el procurador no depende de él va a estar muy difícil que haya un grupo yo creo que a reserva de pensarlo más y reflexionarlo que tenemos que pensar en la necesidad de que el poder ejecutivo que haya en México sea un poder ejecutivo fuerte hemos estado porque nos gustan las novedades somos proclives a las novedades hemos estado ensayando en varios organismos autónomos la comisión de derechos humanos el IFE este instituto de la transparencia y ahí vamos y podemos seguir y de pronto vamos a ver que ya no hay un poder ejecutivo y que el poder se pulveriza y por tanto se hace débil a quien beneficia un poder débil pues a los yo digo es opinión personal pero me gustaría que la reflexionara uno más a quien le sirve un poder ejecutivo débil yo les digo a quienes quieren sojuzgarlos y meternos en su sistema entonces mi opinión es que pensemos bien que que tenga absoluta libertad técnica en cuanto a sus resoluciones de decisiones jurídicas del procurador pero que forme parte del gabinete que se que esté integrado al equipo de un titular del ejecutivo yo lo vi lo viví cuando fue el desafuero por ejemplo cuando tuve que enfrentarme a Macedo y la concha en dos o tres confrontaciones si si el procurador entonces no hubiera tenido no hubiera formado parte de un equipo la resistencia al desafuero al enfrentamiento hubiera sido más lenta yo creo que si es importante que sea el titular de la procuraduría integrante del gabinete y del equipo del presidente de la república no que sea un incondicional pero ninguno lo debe ser ni el secretario de salud ni el secretario ni la contraloría todos deben tener formularía técnica el jefe de gobierno el jefe de gobierno o el presidente de la república no le va a decir al secretario de salud que medidas sanitarias o médicas deben de imponer pero si puede si debe el secretario acordar con él y tomar la opinión de otros y tomar resolución es ese punto me gustaría que lo que lo consideramos y luego el trabajo que tengo escrito se refiere a a un tema que me parece que está en el trasfondo de todo esto que estamos todos sabemos que nos metieron en una guerra que nosotros no pedimos que declaró el titular del ejecutivo que llegó al poder no por el voto popular sino por todas las trampas que se hicieron antes y durante el proceso electoral y después del proceso electoral él declaró una guerra absurda sacó a los soldados a la calle a los marinos convirtió a la policía federal que ya tenía que había sido creada para eso desde antes desde tiempos todavía de priistas la la hizo militarizada la convirtió en una policía hecha formada con batallones y regimientos del ejército basados a la policía federal y de ser una policía federal preventiva como fue creada en un inicio la convirtió en una policía federal nada más y en 2008 a lo que me refería yo se modifica la constitución y entre las cosas que pasan casi desapercibidas es que se modifica el artículo 21 constitucional que decía que la investigación de los delitos bueno dice todavía la aplicación de las penas corresponde al poder judicial y la investigación de los delitos y la persecución de los delitos ante los jueces corresponde al ministerio público así decirlo ahora dice la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a la policía en general ¿a cuál policía? a cualquiera a cualquiera ¿qué pasa? ya nos decía John Ackerman también ¿cuántos detenidos cuántos nos presentan todos los días de una forma muy violenta a la dignidad de las personas descalzos arrodillados azorrillados a los detenidos pueden ser lo peor que sea pero son personas humanas y nos los presentan como la Inquisición sacaban con sus apenitos amarillos a los que iban a ser procesados o sentenciados por la Inquisición así nos ponen ya con unos sacos amarillos generalmente descalzos les quitan la ropa los humillan ahí para la foto y luego salen decía el doctor aquí tres de cada cinco cuatro dos de cada cinco una tercera parte pero esos que son arraigados que nos lo presentan ya como si pueden culpar entonces esa modificación que le da a la Policía libertad por encima del Ministerio Público aunque la Constitución establece que estará bajo su dirección yo quiero ver a alguna gente en el Ministerio Público que le diga a Genaro García Luna oye tráeme a tu detenido él se lo lleva cuando quiere y no se lo lleva cuando no quiere la Policía cuando el Ejército es el que detiene cuando la Marina es la que detiene ellos investigan y le llevan a la gente del Ministerio Público dos tres cuando los días que se requieran lo solicitan a través del Ministerio Público dócil porque no se puede negar a una presión tan fuerte solicitan los arraigados y ahí los tienen yo tuve conocí un caso de un muchacho que llevaba el mismo nombre y apellido de un capo de hace veinte años que trabajaba para más señas en una televisora de estas grandes era camarógrafo pero como se llamaba igual que el papá que había sido un capo que andaba desaparecido hacía muchos años lo arraigaron cuarenta días le aumentaron el arraigo a ochenta y luego lo echaron para afuera les destrozaron la vida la mamá me fue a ver me fue a ver porque era yo procurador y me dijo oigan es que efectivamente el papá de este muchacho es ese capo que se fue pero pues yo si tuve a ese hijo con él pero vi que clase de tipo ese ya no lo volví a ver y tengo la edad de este muchacho que son veinticinco veintisiete años que no sé de él no sé nada no tiene nada que ver pero como se apelidaba igual ese fue el indicio o la el principio de prueba que encontraron para arraigar y lo interrogaban mil veces y lo y lo amenazaban y lo asustaban y a él y a la familia no sabía ya no había ni conocido eso entonces esa forma nueva de nuestro sistema ha habido siempre arbitrariedades tortura y malos tratos e inventan delitos siempre ha habido hemos tratado cuando se puede de disminuirlo al mínimo o de desaparecerlo pero ahí está vuelve a nacer ese cáncer pero con estas autorizaciones y en una guerra pues todos se sienten libres la guerra todo se vale en el amor también pero la guerra es la que ahorita no se preocupa en la guerra no y les quiero comentar que esta forma de tratar de establecer la justicia es la forma más negativa posible en el en lo que ha hablado López Obrador de esta materia ha dicho tenemos que serenar la paz yo mañana les adelanto pienso decir quiero que pasemos o queremos en este gobierno nuevo que va a ganar y en diciembre tomar la posesión en este si estuviera les volviera aquí diría en vez de estar aquí oyendo el rostro antes se viera estar convenciendo a cinco pero bueno aquí estamos porque también tenemos que hablar de esto y tener argumentos para convencer también miren si lo que la línea de mi propuesta es esta tenemos que pasar para serenar para dar un cambio de la guerra a la procuración de justicia con sentido humano al respeto a todos incluidos a los enemigos a borrar ese término del enemigo el que merezca una pena debe ser perseguido con energía con elementos con argumentos y debe pagar su pena pero no es el enemigo si ustedes ven dos personajes muy similares la candidata que me refería hace un rato del síndrome está diciendo cadena perpetua para no sé qué delitos para los funcionarios que se coludan con los marcos cadena perpetua este hay partido un partido de la otra mujer está terrible la profesora la maestra la maestra que dice pena de muerte ya no sé qué nuestra constitución eliminó la pena de muerte en la mayoría de los estados se ha eliminado la pena de muerte en países como Estados Unidos y no en todas las entidades hay pena de muerte y en algunos lados pero es un avance es un reconocimiento nuestra constitución establece que la revolución de la segregación de la sociedad al que comete un delito es para que se regenere para que se reincorpore a la sociedad expresamente en el 17 o 18 constitucional así lo establece entonces pena de muerte o cadena perpetua o penas como las que están poniéndose como gran avance 50 años apenas 70 150 la mataviejitas que tanto trabajo nos costó encontrar creo que tiene como 400 años da risa ¿quién puede cumplir esa pena? se vuelve cadena perpetua se vuelve cadena perpetua había procedimientos Agoyo Cárdenas que hace ya en los años 40 mató a varias mujeres que no eran tantas pero era la ciudad más chica la población más chica se le segregó por un dictamen psicológico que dijo este hombre no puede estar entre la demás gente y en vez de la cárcel se le dio un reclusorio un sanatorio para dementes y ahí estuvo hasta que se curó y finalmente salió y aprendió leyes y se volvió un hombre pues se casó y volvió a integrarse a la sociedad con este criterio son los enemigos hay que perseguirlos hay que acosarlos y si los logramos pescar toda la vida para siempre o que los maten esa es una tendencia que está de moda es lo que se ha llamado el derecho penal del enemigo es una corriente jurídica que nos viene de Alemania y de algunos actores y algunos ligados con el nazismo y otros más modernos que dicen hay ciertos delitos que deben ser considerados como cometidos por enemigos y esos enemigos no son no tienen derechos humanos ¿se acuerdan ese gobernador tío del copete que habla pero no le contiene el señor contiene que fue gobernador del estudio de México decía los derechos humanos son para los humanos no para las ratas bueno pero los derechos pues sí pero los derechos humanos son para todos incluidos los sujetos a proceso existe ya se mencionó aquí también el principio de presunción de inocencia se presume que nadie es culpable hasta que no haya una sentencia que se acredite entonces si de antemano decimos estos no tienen derechos en su proceso deben estar en la cárcel deben ser sometidos deben ser encarcelados y exhibidos pues estamos ante un procedimiento totalmente disolvente de la sociedad es una forma de pensar que en lugar de buscar la reconciliación la serenidad una convivencia de mayor altura humana buscan el odio el rencor el miedo porque una de las campañas es meternos en miedo si son tan malos los narcos y los secuestradores tenemos que acabar con ellos porque si no ellos van a acabar con nosotros y la verdad es que han creado todo este ambiente y han metido mucho dinero y soldados y policías y cambios judiciales y en vez de disminuir los crímenes van en aumento y la droga se produce más y circula más por el país que antes de la guerra entonces tenemos que cambiar y la otra corriente frente a esta del derecho penal del enemigo es la de un derecho con sentido humano que se hace en los valores y en el respeto a la dignidad de todos hay que optar entre reprimir o prevenir yo creo que sin desconocer que tiene que reprimirse al que ya cometió un delito que habrá casos muchos en que tenga que buscarse al delincuente y encerrarse en el que pague 20, 30, 40 los años que le toquen yo creo que muchos es el primero más costoso el segundo absurdo e inútil y que es más razonable menos pero podría quedar abierta esa esa discusión el derecho puede encaminarse o al enfrentamiento al choque a la disolución a procesos disyuntivos de la sociedad o el derecho puede encaminarse a unificar a unir a ser más accesible la vida a sentirnos más solidarios yo diría que en eso tenemos que optar por esta otra forma nos puede costar trabajo porque la televisión y los medios y el miedo que se ha presentado como parte de nuestra vida diaria va a ser difícil pero yo creo que si lo explicamos y racionamos los ciudadanos pueden decir que tenemos razón y optar por esta forma más humana no débil no se va a transigir con los delincuentes no se va a negociar con ellos se va a perseguírselos como delincuentes que son y a segregarlos a la sociedad y a cuidar que no se escapen y a poner orden por los recursos que es otro como dicen los políticos modelos otro tema pendiente pero dicen como dicen asignatura pendiente otra asignatura pendiente todas tenemos todas las asignaturas tenemos que pasarlas todas ese es el punto y algo que en que ha estado insistiendo aquí Manuel que es no solamente perseguir los efectos del delito es decir al delincuente cuando ya contó un delito sino ir a las causas ¿cuáles son las causas? la desigualdad la pobreza la marginación la falta de oportunidades ¿cómo le exigimos a un muchacho que cumpla con las reglas sociales estrictamente si no le damos nada a cambio más que una vida hacinada sin escuela o en la calle no es posible entonces ir a las causas yo digo y he dicho muchas veces y a veces pudiera pensarse que es una forma de expectiva pero no lo es si a mí me están picando los mosquitos y los estoy matando y estamos bajo una plaga de mosquitos y les echamos grito pero no secamos el pantano de donde viene el charco de donde viene los mosquitos no se van a acabar podemos seguir y no vamos a tener suficientes cárceles para abandonar a pobres muchachos a veces primo delincuentes a veces equivocados a veces porque estaban ahí entonces tenemos que ir a las causas que eso es lo que en lo que se ha existido ir a las causas justicia social mejor distribución de la riqueza abrir las posibilidades para que todos tengan acceso a la educación al deporte a la cultura al arte eso es esos son los caminos este me salí mucho de lo que había escrito pero yo creo que era mejor y les agradezco mucho y como bien dijo Jorge Fernández Sousa pues vamos a estar listos a hablar aplausos aplausos